Acto de colación del nivel inicial del Instituto de Enseñanza Privada Yapeyú. Sí, por supuesto, para nosotros es muy especial. Y tiene doblemente una importancia porque estamos finalizando el año con todos nuestros niños y estamos inaugurando este hermoso local de que estamos disfrutando, la verdad, porque es amplio, da mucho confort a los chicos, así que para nosotros es todo un orgullo. Seguramente un año plagado de satisfacciones, de logros, de reconocimientos, Sí, la verdad que sí, un año donde podemos dar mucha... Estamos muy contentos por todo lo que hemos logrado con los chicos, ellos están muy felices y bueno, vamos a ver hoy cómo terminan su fiesta, porque la verdad que lo que vamos a observar hoy es un trabajo en conjunto con todos los profesores, tanto de educación física, las maestras jardineras, sí, la verdad que sí. Por el comienzo del año se plantea una serie de objetivos, dos o tres que te acuerdes y que se hayan cumplido. Uy, varios. La verdad que sí. Uno de mis primeros objetivos como docente, la verdad que es ver a los chicos disfrutar de lo que hacen. Y la verdad que en el rol que tengo en el colegio, puedo dar fe de eso. Podemos decir que nuestros alumnos no solo aprenden, sino también disfrutan cuando aprenden. Y eso, la verdad que para un docente es muy lindo. La verdad que sí. Siempre decimos que el acompañamiento de la familia es fundamental para todo. Sí, sí, por supuesto. Y no tendríamos los logros que tenemos sin ellos. Y eso, podemos decir, no solamente para fin de año, sino durante todo el año hemos estado acompañados con los padres, con las madres. Pero también es un poco una tarea de invitar y que ellos asistan, porque esa también es una característica nuestra. Trabajar en conjunto durante todo el año con ellos, tanto haciéndoles partícipe de lo que los chicos van aprendiendo, como también para disfrutar de algunos eventos, digamos. Gracias por invitarnos y felices fiestas. No, gracias a todos.